En este vídeo te voy a decir qué son los búlgaros, cómo cuidarlos, qué beneficios ejercen en la salud y muy importante cómo consumirlos. Los alimentos y las bebidas fermentadas en general cumplen una importante función en la microbiota. La microbiota es el conjunto de bacterias que se alojan en todo nuestro cuerpo pero principalmente en el intestino. El 70% de las bacterias se alojan acá. Más o menos nuestro cuerpo tiene entre 1 y 2 kilos de bacterias. Tenemos más bacterias que células. Entonces tienen muchísimas, muchísimas funciones. En otro vídeo voy a hablar si quieren nada más de microbiota y ahorita nos vamos a centrar en por qué es importante incluir alimentos y bebidas fermentadas. En el caso de los búlgaros se obtiene una leche que es el kefir, que es una bebida fermentada rica en probióticos. Probióticos son organismos vivos que tienen que llegar intactos a esa microbiota, a ese mundo de bacterias. ¿Para qué? Para mantener una buena simbiosis, para convivir armónicamente y también ir en contra de todas esas bacterias malas. Entonces lo importante, lo que necesitamos es fortalecernos de bacterias buenas para acabar todas esas malas y pues así tener un mejor sistema inmunológico. Para ello también es necesario incluir alimentos prebióticos. ¿Qué son prebióticos? Pues son organismos no vivos, es decir, fibras que van a alimentar a estos probióticos. Los prebióticos alimentan a los probióticos. De ahí que es importante, se ha visto, hay muchos suplementos de probióticos, pero se ha visto que nuestra microbiota va a estar mejor, más fortalecida cuando vienen los probióticos por parte de los alimentos, además de tener buenos hábitos de vida. Todas las culturas tienen sus alimentos o bebidas probióticas. Por ejemplo, en Alemania el chucrut, en Japón el miso, en México el pozol, el pul, que es una bebida probiótica y se utilizan mucho los búlgaros. ¿Qué son los búlgaros? Es un conjunto de bacterias y levaduras que viven en simbiosis. Simbiosis es así como armónicamente, como un matrimonio que dice tú me das, yo te doy, yo sirvo para esto, tú para esto. Entonces aquí están todos estos bichitos. Esos bichitos los vamos a poder ver aquí, ahorita que colemos. Y lo que hacen es fermentar la leche. Ahorita van a ver qué poquitos son. Son como racimos, como una coliflor. Es importante no meter la cuchara para no maltratar a nuestros bichitos. Son unas reinas, hay que cuidarlos súper, súper bien. Entonces aquí va todo esto que cae es leche kefirada o leche de búlgaros, como lo quieran decir, o leche fermentada. ¿Y cuál fue la función de estos bichitos? Pues que se comieron toda la lactosa de la leche. Estas cosas se alimentan de azúcar. Es por eso que por ahí dicen que hay unos búlgaros de agua. Quizá sean otras cepas. Hay muchísimas cepas. Así como les estoy diciendo que en la microbiota hay millones, millones de bacterias. Pues hay distintos tipos de bacterias y cada una tiene cierta función. En estudios se ha visto sobre ciertas cepas, sobre ciertas bacterias que ejercen algunas funciones en nuestro sistema digestivo. En el caso de los búlgaros de leche se tiene más información. Además son más nutritivas que los de agua. Ahorita solamente y todo lo que diga en este video me voy a referir a búlgaros de leche. Porque hay quien hace estos bichitos en bebida de coco o en otro tipo de leches. Pero yo ahorita me voy a centrar solamente a los que se alimentan de lactosa y por tanto se obtienen cepas específicas. Entonces bueno, aquí lo que tenemos que hacer es colarlos. Se ve como este racimo, como un racimo de coliflor. Más o menos. Mucha gente dice que se lavan. La verdad es que yo creo que cada uno como a los hijos. Que tanto los quieras bañar, que tanto no. A mí no me gusta usar el agua sino si acaso enjuagarlos pero con la misma leche antes de volverlos a meter a su frasco. El frasco yo lo lavo cada tercer día. Todos los días entre 24 y 36 horas tienes que cambiar la leche porque si no estas cositas a mí me las regalaron hace como 10 días y me regalaron más o menos la mitad. Ellos se van reproduciendo. Si tú les vas dando de comer como tanagoches tienes que cuidarlos todo el tiempo. Se van haciendo más y más y más. ¿Qué pasa por ejemplo si voy a salir de viaje una semana? Pues lo que se recomienda es ponerlos en más cantidad de leche y guardarlos en el refrigerador. Generalmente tienen que estar a temperatura ambiente. Si vives en un lugar muy muy cálido pues puede ser que se reproduzcan más rápido y si vives en un lugar más frío pues vas a ir más lento. Ahora mientras mayor fermentación, mientras más veas, por ejemplo aquí no hubo una fermentación muy muy muy, solo tienen 24 horas pero a mí me hubiera gustado dejarlos unas 36. Cuando ya se separa el suero empiezas a ver que en el frasquito tiene suero y luego ya se concentran todos los bichitos y la caseína. Recuerden que esto finalmente es leche, nada más que lo único que no tiene es lactosa. Entonces es leche rica en probióticos sin lactosa y es por eso que también se recomienda mucho a personas intolerantes a la lactosa. Es uno de los beneficios. Y bueno, y esta leche resulta de un olor muy como muy de pache fermentado. A mí sí me gusta, hay gente a la que no. Yo utilizo leche entera, leche orgánica entera. Ustedes pueden utilizar si quieren de Tetra Pak. Los sabores sí van variando según el tipo de leche que le pongas. Puedes usar leche descremada pero obviamente pues no leche deslactosada porque nuestros bichitos se alimentan de esa lactosa. Entonces que sea leche desnatada o leche entera. Ahora, ¿cómo los consumimos? Pues muy fácil. Puedes nada más molerlos con fruta y agregar un poquito de miel porque es muy ácido. Es una bebida muy ácida. En este caso hice también un aderezo de cilantro, moli cilantro, aceite de oliva y ajo. O también podemos hacer tipo en cereal. Lo ponen así. Podemos agregar un poquito de coco, un poquito de cacao, lo que ustedes quieran ahí o si tienen alguna granola que no esté frita. Son semillitas de hemp y vamos a agregar un poquito de hojuelas de avena. Hay muchísimas maneras de incluirlo. El chiste es que lo incluyan diariamente. Los beneficios de los búlgaros son muchísimos. Van a mejorar tu tracto intestinal, digestibilidad, tiene función antioxidante, antimicrobiana, bactericida y por tanto al tener menos inflamación pues está relacionado con un fortalecimiento del sistema inmunológico. Algo súper importante para quien quiere bajar de peso. Provocan muchísima saciedad. Yo me hago un licuado con más o menos una tacita que es lo que tomo todos los días con fruta. Le agregas unas nueces y ya con eso es un desayuno, bueno casi un desayuno porque quedo muy saciada. Entonces tiene muchos beneficios. Después pues como la cosa está en que ustedes sepan cuidarlos. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Pues siempre, siempre cambiándoles la leche. Yo así un poquito los enjuago en vez de utilizar agua. Los regreso a su botecito. El botecito lo lavo más o menos cada tercer día y ya después agrego más o menos un medio litro de leche. Obviamente yo comparto. Tampoco es bueno que estén tomando mucho. Los contras es que pues si ustedes no están acostumbrados pueden sufrir algún tipo de cólicos o no y este que se suelten del estómago porque pues son, hacen muchos efectos en el sistema digestivo. Es rico en proteína y ojo también las personas que son alérgicas a la leche porque esto tiene pues finalmente elementos de la leche como la caseína. Sería como la única contraindicación. O igual si tienen alguna enfermedad autoinmune, pues preguntarle primero al médico, embarazos, en fin. Y mucha, mucha higiene. Siempre lavado de manos porque esto se puede contaminar muy fácilmente. Y una vez ya limpiecitos, se tapan. Es importante que dejen espacio porque aquí se hace gas y se vaya a un lugar oscuro. Yo lo guardo en la alacena y lo repito, esté a temperatura ambiente. Cuídenlos muchos, crezcan mucho y regalen búlgaros para regalar salud digestiva. Y voy a hacer aquí una mención a Nutrición Conciencia. Muchísimas gracias. Me dieron un premio de divulgador de Salud Conciencia por el canal de YouTube, cosa que les agradezco mucho. Compartan mi canal, compartan este video, compartan búlgaros y recuerden que el bien comer es un placer. Gracias por ver el video.